Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de Mars Base, de tecnología, emprendimiento e innovación. Hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Nuevamente solo tenemos un invitado por sesión. Hoy los tenemos por partida doble. Tenemos a Susana Carmona y a Marta Anolis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al podcast. Hola, Alex. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que es un sector que hace unos años no existía, no tenía tanta notoriedad como está teniendo hoy en día, que es el sector InsurTech. Así como en los años 2014-2015 vimos un gran auge en las empresas tecnológicas en el sector financiero, lo que llamamos FinTech, luego se ha ido diversificando en AdTech, por ejemplo, que también hay las empresas tecnológicas en el sector de la publicidad, en FashionTech, en SportsTech, en FoodTech y también tenemos evidentemente InsurTech en este caso. Tenemos a Susana Carmona, que es directora general de la Mutuals Engineers, que nos puede dar un poco más el punto de vista más corporativo de cómo sucede la innovación en el terreno, en el campo de las aseguradoras. Y luego Marta, que como responsable de AxelGrow, como CEO y cofundadora de AxelGrow, que ahora nos contará un poco más qué es, nos dará más el punto de vista de las startups. Entonces, ¿os parece? Vamos a hablar primero, Mutuals Engineers, AxelGrow, si cada una quiere dar un minuto de pitch, de elevator pitch, para dar a conocer de qué es para situar a nuestra audiencia. Claro que sí, Álex. Mira, Mutuals Engineers es una mutualidad de previsión social, que es una particular empresa de seguros, que tiene unas características que son no tener ánimo de lucro, se dirige a un colectivo mutualista determinado, que cumple los requisitos que marcan los estatutos, y al final lo que nos dedicamos es a gestionar los riesgos, sobre todo personales, de este colectivo y de estos mutualistas. Seguros de vida, sobre todo previsión social, lo que sería vida, invalidez, bajas laborales, salud, ahorro, etc. Eso es un poquito, a grandes rasgos, el negocio de una aseguradora en pequeñito, una mutualidad y sin ánimo de lucro, que es la gracia. Marta. Hola, pues mira, AxelGrow somos una aceleradora de startups, ayudamos a las startups desde la etapa pre-SL hasta la primera ronda de inversión, y hacemos programas de mentorías, mentorajes, las ayudamos también a relacionarse con las corporaciones, a raíz de aquí, las relaciones con la mutua, donde estamos lanzando hubs de innovación, sobre todo el Barcelona Insur Hub en el sector InsurTech. Después también las ayudamos a buscar los primeros euros, tenemos el club de inversores de la ingeniería para ayudarlas a captar esta primera inversión para poder crecer, y luego también tenemos un espacio aquí de trabajo para que puedan venir y trabajarnos. Entonces nuestra idea es estar en todas las etapas del ecosistema emprendedor y poder ayudar a estas startups a alcanzar el éxito. ¿Cómo definiríais el sector o el momento por el que pasa el sector? A ver, hay ebullición, hay ebullición. Hace pocos años, la verdad, es que estaban empezando a surgir. Hoy en día ya en el sector InsurTech ya empiezan a haber cosas interesantes. La gracia, un poco, y por eso nosotros hemos tomado la decisión que luego supongo que saldrá, es que las grandes corporaciones siempre han tenido su pequeño departamento de I más D, de innovación, de desarrollo, pero ¿qué pasa? Que ha sido, ha nacido fuera del sector, muchas o personas relacionadas con el sector, pero no dentro de las grandes corporaciones, es de donde han salido estas ideas emprendedoras que de alguna manera han disrumpido el mercado. Y yo creo que aquí está la clave, ¿no? No digitalizar los procesos que ya hacemos, sino transformar los procesos gracias a esta innovación. Y un poco es donde nos encontramos ahora, ¿no? Ya empiezan a haber estas disrupciones que rompen un poco con los procesos tradicionales, que hasta ahora lo que había era digitalización del sector, que está muy bien y era necesaria, pero no llegaban a romper el proceso, ¿no? Cosa que ahora yo creo que ya se empiezan a ver que van un poco en esta línea. Y un poco es en el punto que estamos, ¿no? Que ya pasamos, dejamos atrás lo que es la digitalización para empezar a tener cadenas de valor diferentes, procesos diferentes. Susana, dirías que con el, yo no sé, desde la más profunda ignorancia, ¿se ha visto beneficiado el sector seguros de la pandemia? Es decir, ¿ha crecido en general? Has beneficiado, es una palabra que suena mal, ¿no? Pero ¿ha crecido en general o se ha visto afectado negativamente? A ver, entiendo, a ver, aquí yo abriría dos líneas. Una es, económicamente en general, beneficiarse no. Ha tenido siniestralidad, ¿eh? Ha tenido, sobre todo porque el sector seguros ha cogido un papel interesante en este caso y ha decidido cubrir muchas de las compañías entre las que estamos nosotros, que no teníamos por qué, porque los condicionados normalmente excluyen lo que son las pandemias, pero delante de este riesgo hemos decidido cubrirlo. Entonces, como os podéis imaginar, esto incrementa la siniestralidad, sobre todo en los aspectos de seguros de personales. Evidentemente, hay otros ramos, como puede ser industria, la que no ha sido esencial, o sobre todo el ramo de automóviles, que no ha habido tanto movimiento, que se ha podido beneficiar en siniestralidad. En cuanto a ventas, evidentemente ha bajado. No es, podríamos decir que es uno de los sectores que se ha quedado un poquito en medio, ni ha sido de los que más ha sufrido, ni como los tecnológicos, es el que más ha crecido por este sentido. Pero sí es cierto que tampoco somos los que hemos sufrido más. Y luego, por otro lado, nos ha ayudado a dar un empujoncito a la línea de la tecnología económica, que es la línea de información, precisamente. Nosotros, en dos días, el 100% de la plantilla estaba teletrabajando, cuando ni siquiera nos lo habíamos planteado. Y podíamos dar, o sea, teletrabajábamos puntualmente, proyectos concretos, cosas concretas, pero pudimos dar el 100% de los servicios de manera, digamos, digital. Y esto es un avance que considero que no solo nosotros, entiendo que en general en el sector, pues ha sucedido. Yo creo que aquí el sector seguros y mirando también informes de UNESPA, nuestra patronal, que aún estamos recogiendo datos. Pero podemos decir que hemos aprobado con nota un poco esta transformación. De hecho, estaba pensando, cuando has comentado lo que los seguros no suelen cubrir las pandemias, ¿eso es lo que se denomina, en términos de contrato, fuerza mayor? No. Bueno, hay fuerza mayor, pero en los contratos está fuerza mayor, no en los personales. en los personales no suele, eso es más pues para riesgos de daños. Pero la pandemia está escrita así. ¿Por qué? Tiene su sentido, tiene su sentido. ¿Por qué normalmente no se cubren las pandemias en privado? Porque suelen encargarse los estamentos públicos de todo este tipo de atenciones. Ellos, un poco lo hemos visto, toman el control y lo que no puede ser es el que paga, pues mira, se salva y el otro muere. Y lo que hacen, de alguna manera, lo que hacen es tomar el control. Si lo hemos cubierto, sobre todo los indemnizatorios, en nuestro caso, más que el asistencial, es porque, por ejemplo, nosotros en el indemnizatorio entendíamos que había una necesidad porque el estado de alarma también había cortado un periodo de tiempo que mucha gente no podía trabajar. Entonces, si encima estabas enfermo, ostras, pues tenía derecho a esta prestación. Y en cuanto a lo que es el servicio sanitario, al final, la sanidad pública tomó el control de la privada, de alguna manera. Con lo cual, si tienes, si tienes, pues no, las pandemias se excluyen de los condicionados porque es el estado el que toma el control del estado, la administración del organismo X que podría ser Europa, en este caso, fue a nivel nacional. Vale. De hecho... No sé si te contesto. No, me contestas fabulosamente. O sea, es eso, depende, hay contratos que lo explicitan, ¿no?, que es una cosa de fuerza mayor y algunos que no. Yo que reviso todos los contratos de mi empresa, aunque sea todo tema de software, siempre hay la típica cláusula que acaba con la coletilla, salvo en casos de fuerza mayor, pero muy pocos contratos explicitan lo que es la fuerza mayor. Entonces, claro, te tienes que remitir a la definición de fuerza mayor que puede haber en, pues no sé, en algún estamento jurídico o en Wikipedia, a veces, ¿no? Pero es verdad que algunos lo pone, pone pandemia o todo eso, pero por regla general no se suele poner. Hablemos un poco del sector, cómo ha llegado la innovación en este sector, que es un campo que nos interesa bastante porque tradicionalmente y no quiero que suene a cosa negativa, ¿no? Pero por cómo es la idiosincrasia de este tipo de sector, el sector seguros es bastante conservador. Evidentemente, a nadie le gusta que le cambien las cosas. Si yo he firmado un contrato, pues quiero que eso, quiero ver los mínimos cambios posibles y yo como contratador de seguros quiero tener la máxima seguridad, entonces, la máxima estabilidad, entonces, poco propenso a los cambios, ¿no? Quizás este es el punto de vista externo. Ahora me dirás, internamente, no es verdad porque hay mucha innovación, ¿no? Y eso es donde precisamente quiero que me llevéis un poco entre las dos. Tomo yo... Adelante. No, me lo preguntás a mí, ¿no? A ver, el sector seguros, el sector seguros tiene la prensa que tiene, pues es un sector como el financiero muy regulado, ¿eh? Claro. Es un sector que para dar esta seguridad jurídica al... Porque al final, pensar que un contrato de seguro es... Tú estás pagando una prima por un acuerdo de intenciones de un y-si, ¿no? De un si se produce tal, tal, ¿no? Entonces, tú de momento pagas esto por un papel, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, ha de haber una seguridad jurídica que detrás está seguro quién ha firmado, cómo se cumplen estas cláusulas. Entonces, toda esta seguridad es, primero, enemiga de digitalizar, de innovar, porque también las leyes no nos han acompañado mucho a la hora de hacer la prueba, ¿no? A la hora de probar los diferentes contratos, las diferentes interacciones, pero gracias, luego Marta quizá nos pueda ayudar, gracias a todas estas iniciativas emprendedoras, todas estas cosas han ido evolucionando y han hecho que la administración sea más flexible a la hora de poder digitalizar todos estos procesos. Pero tampoco me voy a quitar culpa, las entidades aseguradoras también son, sobre todo las grandes, son grandes escuelas que son muy difíciles para que entendamos, el programa de gestión que hizo, me lo invento, la compañía X multinacional aseguradora costó no sé cuántos millones hace diez años. Ostras, cambiar todo esto no es fácil, ya no tanto por la inversión que puede estar justificado por los beneficios que te puede dar, sino también por todas las piezas que hay que tocar, ya no solo, para esta decisión de, imagínate estos comités, todas las personas que intervienen, o sea, has de estar muy seguro, eso en las dualidades no nos pasa tanto, somos más felitas, el poder de decisión es más sencillo, pero en contrapartida no tenemos los recursos que pueda tener una gran multinacional, tenemos unos recursos mucho más limitados, por eso tenemos que buscar fórmulas que nos hagan avanzar, no quedarnos atrás, y poder innovar también en nuestro sector, pero no sé si te he contestado, un poco es la regulación que no ayuda y que sobre todo las grandes corporaciones que son las que tienen la capacidad de mover todo esto, pues son pesos pesados y a la hora de hacer cambios de estructura tan grandes como puede ser digitalizar o cambiar una cadena de valor es complicado. Claro, pero hoy en día hay una opción que no existía hace varios años, que ahora es donde entra aquí el juego Marta, que es apoyarse o apalancarse en el sector startup, que igual pueden ser una buena manera de probar nuevas líneas de negocio, probar productos de manera externa o incluso entrar en ciertos sectores o edge cases que no estén regulados todavía y por tanto no sé Marta si me estoy metiendo en la camisa de once varas o... El beneficio que tienen las startups y por eso todas las corporaciones y grandes corporaciones como dice Susana, les cuesta mucho los cambios tanto burocráticamente como todo, mover algo en una empresa tan grande es muy difícil y hacer los cambios de forma ágil es muy difícil. Aquí es donde vienen los beneficios que aportan las startups. Las startups son empresas pequeñas, muy ágiles, que cambian, mejoran en momentos, si ahora voy por aquí y ahora voy por allá entonces pueden aportar esta disrupción pues mucho más fácil que no una corporación y ahí es donde tienen el beneficio las corporaciones y aparte otra cosa que se benefician las startups es que hoy en día todo el mundo es 100% digital y quieren hacerlo todo 100% digital al momento, fácil y estas startups lo que hacen es centrarse en el customer journey o sea, cliente en el centro de todo qué es lo que le pasa al cliente cuál es el problema y ahí le buscan la solución y hacer estos cambios a las corporaciones también es mucho más difícil y aquí la startup pues es donde aporta mucho valor a las corporaciones igual que las corporaciones también les aportan a la startup porque el conocimiento del sector el conocimiento del mercado y la llegada al mercado es mucho más fácil para una corporación entonces aquí es la gracia que juegan estas relaciones entre las startups y las corporaciones en donde las dos ganan y las otras sacan un valor claro y quizás también hay un papel que juegan quizás los actores terceros es decir yo por ejemplo aunque no esté enteramente dentro de vuestro campo pero sí que hay muchas cosas por ejemplo hay un caso que es particularmente doloroso a la hora de crear una empresa que es ir al notario o sea ¿por qué tiene que existir todavía en pleno siglo XXI esa figura y ¿qué te asegura que una persona lo va a hacer mejor que una máquina quizás una máquina hace que el proceso sea más rápido y que haya cero fallos y que pero bueno es algo quizás es regulación quizás es algo de también es un sector complicado y poco opaco el de la notaría no sé si eso también se da en vuestro en vuestro sector en el que también quizás los responsables se agarran a algo que siempre ha existido así pero que la irrupción de gente con un perfil más tecnológico otro tipo de formación quizás otros soft skills y más familiaridad más naturalidad con trabajar con startups o con procesos innovativos puede cambiar el sector ¿se da también la figura de cómo el notario dentro del sector seguros para que nos entendamos internamente en la empresa? Quien quiera puede contestar de las dos a ver el notario hay avances hablando de notarios para hay precisamente nosotros colaboramos con una startup que la tuvimos en el en el primer programa de aceleración Inspirin Lab que es mi legado digital es una es una startup que sobre todo lo que trata es a lo que sería todo tu legado digital de las últimas voluntades quien gestiona todo tu pues tu Facebook tus bitcoins porque también hay dinero en la red ahora y si tú vas a un notario esto se pierde ¿no? de alguna manera porque tú tienes las claves etcétera un poquito todo esto ellos han montado un sistema es un smart contract el cual está basado lógicamente en la tecnología blockchain y la verdad es que al final de la cadena sigue estando el notario lo siento pero sigue estando el notario ha cambiado eso está bien mucha tecnología blockchain mucho smart contract pero al final de la cadena sigue estando el notario pero sí es cierto que yo creo que ahora me meto con los notarios el notario seguramente no cambiará o será una figura parecida pero lo que sí que seguramente será es innovar modificar disrumpir también un poco en cómo es ahora estoy de acuerdo contigo Alex que no tiene sentido que cuando todos los demás sectores incluido el financiero estamos avanzando los notarios también lo hagan en cuanto a los aseguradores en cuanto al mundo financiero y aseguradores en particular a ver nosotros es un poco lo que te decía al principio no tenemos esta figura del notario tenemos pues el responsable de riesgos a la hora de suscribirlos que esto sigue siendo una persona sí que empiezan a ver pues esto Marta también nos lo puede explicar sí que empiezan a ver empresas startups que hacen te ayudan a combatir el fraude o sea nacen cosas que te las que te las puedes ir incorporando en tu cadena de valor pues que te que ayuden a esa persona que acaba pues decidiendo si eso es un fraude no es un fraude o a la hora de seleccionar un riesgo pues con estos parámetros esto nosotros más que nosotros lo tienen las reaseguradoras que son las que están haciendo si ese riesgo es aceptable o no hasta ciertos límites entonces son ellas las que sí empiezan a tener todos estos algoritmos que en función de los parámetros de entrada porque ellos al final todo esto se basa en los grandes números en el big data si tú tienes muchos datos puedes sacar conclusiones si tienes poquitos pues podrás sacar alguna pero no necesitas la persona entonces cuando trabajas con grandes datos como las aseguradoras si empiezan a haber herramientas de inteligencia artificial algoritmos diles como quieras que te acaban ayudando otra otra de las de las aplicaciones que también tuvimos en nuestra en nuestra aceleración lo que hacen son teleperitajes pero con un módulo de inteligencia artificial que ya ayuda al perito a calcular el siniestro es decir empezaron con autos el tú vas el cliente tiene la aplicación que la idea es que la tenga a través de la compañía enseña al coche el perito no hace falta que se desplace y por las imágenes tiene un módulo de inteligencia artificial que es capaz de calcularle al perito una propuesta de valor una propuesta pues este arreglar este coche sea 127 que se le ha roto no sé qué no sé cuántos pues es tanto ¿no? es decir lo que lo esta figura de notario o sea siempre hay personas detrás de todos estos departamentos del de riesgos del de siniestros del de inversiones pero cada una de estas personas tiene herramientas sofisticadas ya podemos decir de inteligencia artificial que te ayudan a tomar decisiones no las toman todavía por ti o sea el notario al final de la cadena sigue estando el responsable del departamento al final de la cadena sigue estando pero sí que es cierto que hay herramientas que te ayudan mucho a esta decisión es decir ganas eficacia en la cadena de valor eso se te responde un poco fantásticamente y es una asistencia a puerta vacía como decimos en fútbol para mi próxima pregunta que es para Marta que es que para dar un poco de contexto en los proyectos de innovación o sobre todo en creación de una nueva empresa un error bastante común es pensar que tu producto o tu empresa va a reemplazar por ejemplo si hay una las unas empresas de 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 creo que se llamaban ¿no? las empresas que eran de de que tenían algoritmos para ayudarte a reclutar crear equipos iban a sustituir a los equipos de a las consultoras de recursos humanos o al departamento de recursos humanos error lo que tienes que hacer es infiltrarte dentro de estos equipos dentro de estas empresas dándoles un mayor valor una mejor manera de hacer los trabajos lo que has dicho tú ¿no? ya le da digamos los datos digeridos para que él pueda tomar esa decisión él o ella pueda tomar la decisión ¿no? y si eso eventualmente algún día lo acabas petando y acaba siendo el nuevo Facebook pues sí que los acabas reemplazando y cambiando el sector pero por lo general no es así ¿no? mi pregunta Marta entonces es ¿qué tipo de startups estáis viendo en Axel Grow y si cumplen con estos objetivos? o sea ¿crees que las startups que ayudan más a un actor existente tienen más éxito? quizás tienen más la mayoría la mayoría de startups sobre todo en el sector Insurtech no son sustitutivas son complementarias ayudan ayudan mutuamente una necesita de la otra ¿vale? porque las normalmente es lo que decía Susana ¿no? pues ayudan en la propuesta de valor de la propia aseguradora tanto en el proceso de venta y mejorar la multicanalidad en bajar el short rate ¿no? las bajas de los usuarios pues mejorando la experiencia del cliente para que no se den de baja también proponiendo nuevos seguros más especializados y concretos o cooperativos pero siempre necesitan de la de la de la corporación de la aseguradora ¿vale? igual que la aseguradora también para ofrecer nuevos servicios nuevos y mejorar su experiencia de usuario principalmente pues también necesita de esas startups pero son totalmente complementarias sustitutivas o que hagan la competencia a las aseguradoras hay muy pocas esto se dio más en el caso de las fintech en el fintech sí que hubo más reticencia pero en el caso de las aseguradoras supongo que con que ya van detrás y más arrogancia más arrogancia más arrogancia también perdona que te he interrumpido sí sí en el caso de las fintechs fue diferente se percibía más como como competencia que no como complementariedad ¿no? en cambio en el tema de las insurcias que es totalmente al contrario son totalmente complementarias una necesita de la otra o sea casi todos los productos que lanzan las startups para las las lanzan para las aseguradoras ¿no? con la necesidad de tener una aseguradora detrás para luego llegar al cliente final pero necesitas de la aseguradora ¿puedes dar dos o tres ejemplos de las startups que estáis incubando ahora las que hayáis hecho el año pasado perdona acelerando para ver qué tipología de producto es la que puede encajar como potencial proveedor de una aseguradora bueno había la de como comentaba Susana la de mi legado digital bueno que se hacen ese smart contract y toda la parte de la de la de la parte digital del testamento digital de la de la persona el de el de geste que estas eran las más aseguradoras luego también había una parte más de fintech que era más ayudar a hacer con con los o sea tú te marcas unos objetivos de vida ¿no? y entonces con esos objetivos de vida te vas marcando qué tipo de ahorro o qué tipo de tienes que ir cogiendo para conseguir ¿no? si quiero conseguir un coche pues si tengo estos ingresos pues qué es qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos entonces te vas marcando estos objetivos que es una empresa que se llama FINDUIT pero esta está en proceso aún más más incipiente ¿vale? y de lo último entonces más o menos además de Infurtech que teníamos estas luego teníamos una más de impacto social pero que esta no es tanto de Infurtech sino porque dentro de ser mutualidades la mutual de engineers también quería ayudar un poco en la parte social y hoy teníamos una empresa que era de AdiCare que lo que hace es evitar las recaídas de la gente que sale de un centro de adicción ¿vale? lo que también afecta en el sector salud ¿no? ¿y cómo suele ser la prueba de concepto digamos el test ¿no? una pues eso Mutual Enzyñez decide empezar a colaborar con una de estas startups y cómo suele ser entonces la prueba de concepto ¿es pagada? ¿no es pagada? ¿se hace un equipo ad hoc para esto o no cómo se trata? Aquí no sé yo explico yo explico una cosita y luego y luego dejo a Marta que explique yo solo quiero explicar un poco la experiencia que tuvimos el primer año la verdad es que la colaboración no es múltiple o sea la colaboración con una startup nosotros si aceleramos cuatro en el 2019 con las cuatro hemos tenido relaciones diferentes al final esto es lo que me gusta decir porque muchas veces se ve solo esta parte la prueba de concepto y cómo integro si funciona o no funciona cómo nos entendemos económicamente y no es solo eso luego Marta os explica más todas las posibilidades que hay pero por ejemplo en una está dirigiendo la tesis de una persona de mi equipo que está en la del smart contract porque queremos hacer un smart contract de una cosa súper chula que si sale lo petamos porque es también muy social y afecta a las personas que acaben teniendo una dependencia que quedan un poco desamparadas ya no hablo del tema asistencial sino de sus propias voluntades porque la ONU no perdón si Naciones Unidas la ONU en derechos humanos considera que las personas con discapacidad tendrían que poder prevaler sus voluntades no la de la persona que la tutela entonces esto la única forma de hacerlo cuando esta persona ya está deteriorada es antes y ahí es donde entramos nosotros con el smart contract si esto esto nos está y por ejemplo esto es una colaboración que estamos haciendo con una de estas startups es decir aprovechar su tecnología y su conocimiento para desarrollar nuestro propio producto con otra incorporamos solo el talento el CEO de Finduit nos ayuda nos está ayudando en un proyecto de educación financiera pero que queremos desarrollar desde cero una ahora ha evolucionado es lo que tiene la metodología Agile que tú empiezas en una cosa y terminas en otra pero bueno esa es la bondad de la tecnología ahora hemos pivotado al hacer la prueba con los focus groups hemos pivotado totalmente pero la verdad es que también tiene muy buena pinta en educación financiera es otra forma es decir incorporar el talento de estas personas para tu propio desarrollo y después con otras pues sencillamente pues puedes llegar a un acuerdo comercial del producto o invertir nosotros como aseguradores también si vemos una empresa que puede tener un recorrido a lo mejor yo como mutualidad no hago peritajes de cosas pero puedo llegar a hacer otro tipo de peritajes a lo mejor de personas dependientes o sencillamente invertir en esa empresa porque le veo un recorrido como inversión es decir yo lo solo lo que quería decir es que no solo nos fijemos que hay una manera de colaborar que entrar en contacto con unas startups con estas personas tan abiertas de mente y si tú también eres receptivo a este tipo de acuerdos puedes hacer muchos tipos de acuerdo y puedes salir ganando las dos partes de muchas maneras no solo con el producto que está desarrollando es el granito que yo quería aportar ahora sí que Marta os puede explicar más las diferentes posibilidades es lo que comentaba Susana el propio producto de las startups no solo es hacer implantar una solución en tu organización sino es ver todas las diferentes áreas de colaboración o sea o lo tienes tú como cliente yo lo implanto y soy tu primer cliente me lo implanto a mí o es un servicio que tú puedes ofrecer a tus clientes haces un poco como de comercial o con que tú tienes el mercado y el conocimiento del sector pues ayudas a esta startup a llegar al mercado o simplemente como ha dicho captar al invertir porque ves que es un producto de potencial pero que tiene ese no te encaja o captar el talento es un poco ver todas las vías y que hay muchísimas y seguro que ahora digo estas y habrá gente que habrá corporaciones que verán otras vías de colaboración totalmente distintas es empezar a trabajar con ellas y ver si te encaja o no te encaja en lo que tú estás buscando y ver cómo podéis colaborar pero las vías de colaboración hay un montón diferentes Perdón ¿cómo es la transferencia de conocimiento entre empresas? porque claro quizás en el sector más tecnológico donde la gente salta mucho entre empresas se queda poco tiempo pero colaboran mucho hablan con mucha gente van a más congresos eventos etcétera hay mucha transmisión pero es verdad es verdad que también se quedan poco tiempo en la empresa entonces solidifica poco se consolida poco dentro de la empresa vuestro sector es completamente al contrario es un sector donde la gente está muchos años en la misma empresa no hay poca rotación lo cual quiere decir que todo el conocimiento acaba consolidándose dentro de la empresa también tiene sus cosas buenas ¿no? ¿cómo se asegura este traspaso de la startup a empresa o incluso entre distintos departamentos? Eso sí que ya Susana ¿no? que es dentro de la propia mutua A ver nosotros creamos equipos creamos nosotros los equipos que normalmente formamos son mixtos startup y personal propio entonces los equipos que formamos dentro sobre todo de los internos tocan diferentes áreas del conocimiento pues no sé desde comunicación para cómo comunicas eso marketing la parte de conocimiento propio de lo que estás desarrollando por ejemplo en este caso nosotros estamos lo que estamos desarrollando es un tema de ahorro pues hay una persona de comercial de ahorro una persona técnica de ahorro y siempre nuestro nuestra parte digamos de sistemas ¿no? que es al final todo esto siempre se acaba integrando de alguna manera a otro a nuestro sistema y por eso ellos también están no quiere decir que el equipo trabaje siempre en todo vayan todos juntos ¿no? vamos es decir el equipo se engrana en función de un poco aquí quien lleva la voz cantante es la startup siempre hay un director de proyecto que es el que va poniendo un poco un poco el orden pero es el producto de la startup el que se tiene que integrar con nosotros entonces aquí marcan un poco el ritmo porque son al final es ese producto que se tiene que incorporar aquí y van marcando un poco el ritmo pero las diferentes personas de nuestro equipo son las que van pues reuniéndose con ellos para ir creciendo ir integrando esa parte con nosotros y bueno la verdad es que es lo lógico ¿no? o sea tienes que montar un equipo que se encargue de esto y esta agilidad de montar equipos nosotros la hemos ido adquiriendo un poco gracias a esto también porque antes es otro problema de estas grandes corporaciones pues que cada uno tiene su parcela y juntar parcelas no siempre es fácil por suerte en una mutualidad que somos mucho más ágiles en este sentido porque no somos tan mastodónticos pues estos equipos se gestionan fácilmente no sé si esta era un poco tu pregunta Alex sí y de hecho una pregunta para Marta dirigida porque es que desde el punto de vista externo y yo que lo veo como inversor hace varios años tuvimos el gran boom de poner blockchain en todos los decks ¿no? en todas las propuestas de inversión entonces eso atraía a todos los inversores desde el punto de vista externo parece que el sector de seguros tenga que ser que todo pase por blockchain ¿es mito o es realidad? ¿habéis visto que todavía sigue tirando por blockchain? ¿o ha desaparecido de las propuestas que se llegan? Aún hay bastante blockchain pero también ha desaparecido cada vez hay más propuestas diferentes se está hablando mucho ahora sobre todo de la parte de datos lo de la inteligencia artificial machine learning y todo esto sobre todo para analizar los datos que tienes el conocimiento están los datos y ahora se están centrando mucho por este sector y también se está centrando mucho por la parte de ofrecer nuevos productos estar en muchas startups especializadas en un sector o sea en seguros de gadgets o seguros colaborativos con un seguro muy concreto en un sector muy concreto entonces está cambiando bastante antes era todo blockchain si querías hacer algo tenía que ser blockchain pero ahora ya no más bien muchas ya bueno el blockchain ya está visto ya está ya no hay más así que no está cambiando bastante Susana última última pregunta y así vamos cerrando es tiene que ver con la con cómo es el reskilling de la gente o sea para tener que colaborar con empresas que hablen de blockchain y de smart contracts y de tecnologías pues quizás de big data inteligencia artificial tiene que haber también una regeneración del conocimiento dentro del corporativo entonces ¿cómo seleccionáis la gente o cómo la formáis para que pueda entender los términos en los que están hablando los chavales que vienen con las startups para que nos entendamos ¿tenéis equipos especializados solo en temas de innovación o tenéis programas de formación continua para gente lo hacéis ad hoc para cada tipo de proyecto ¿cómo funciona esto? Mira precisamente la ventaja de esta colaboración de corporación con startup pasa un poco porque no es necesario este reciclaje tan alto nosotros a ver lo tenemos bastante solucionado porque nosotros tenemos incorporamos al grupo Axel Grow que un poco es el traductor de estas cosas o sea lo que hemos hecho es el equipo de innovación podríamos decir que es Axel Grow que no lo es pero que es una aceleradora para que nos entendamos es un poco quien lo hace pero o sea realmente no es tan necesario excepto evidentemente para los de sistemas los de sistemas sí que tienen que estar sí que tienen que estar al día porque al final son los que tienen que entender lo que está diciendo esta startup o este emprendedor para integrarlo a nuestro sistema el resto tienen el conocimiento del negocio y con eso les es suficiente o sea yo creo que es una de las ventajas de hacer este tipo de colaboraciones evidentemente hacemos formación en innovación pero no en el sentido tanto de conocer lo que se lleva ahora sino en el sentido de que estemos más abiertos de mente seamos menos reacios al cambio es decir es una no sé cómo decirlo para no es una es una una formación más de innovación psicológica casi me atrevo no sé si se me entiende con lo que quiero decir o sea para que las personas estemos más activas menos reactivas al cambio y sepamos trabajar de una forma más ágil más moderna o sea con estas nuevas que no tanto de conceptos nuevos porque para eso ya tenemos Axel Grow y ya tenemos a sistemas que son los que tienen que estar un poco al día ¿y cómo aseguráis que desde vuestra parte el proyecto en sí esta integración esta colaboración sea una prioridad? porque normalmente en grandes empresas los pilotos y pruebas y digamos más test a ese nivel no suelen ser tan interesantes y quizás son más un nice to have que una prioridad ¿no? o sea ¿cómo aseguráis vosotros que todo esto tira adelante? aquí yo creo que la mutua de los ingeniers tiene un problema y es que la directora que soy yo soy física y me apasiona todo este tema con lo cual con lo cual yo a mí sí me gusta todo lo que es o sea me gusta darle vueltas a las cosas cuestionarme lo que funciona si puede funcionar mejor y un poco es lo que también ayuda a que en el plan estratégico de la mutua de los ingeniers uno de los puntos claves sea esta innovación y esta disrupción es decir encontrar piensa que nosotros también somos muy pequeñitos entonces tenemos que innovar digitalmente digitalizarnos sí o sí pero también innovar porque si no iremos un poco a ritmo de mercado y no nos lo podemos permitir y por eso esta tesis que estamos trabajando este proyecto de ahorro que estamos terminando esta parte nuestra de educación financiera que algún día verá la luz es decir estamos trabajando diferentes campos para poder sin olvidarnos nuestros valores porque nosotros al final no hay un accionista detrás nosotros ya nos sentimos orgullosos con que los riesgos de nuestros propietarios que son los mutualistas estén bien gestionados estén ellos bien o sea les queremos hacer la vida más fácil y para eso necesitamos innovar y un poco eso está en la en la agenda del plan estratégico porque lo necesitamos pero también porque dices ¿cómo cómo haces que esté en la agenda? porque yo lo veo que es prioritario la involucración de los perfiles directivos es uno de los es fundamental nosotros que hemos organizado algún evento de corporate venturing por ejemplo ahora no me acuerdo exactamente qué empresa fue dijo la manera que tenemos de garantizar que los proyectos de piloto con startups y proyectos de innovación funcionan es ponemos al CEO en el equipo para ejecutarlo o sea una parte de dedicación del CEO es estar en esos proyectos entonces claro eso garantiza que el proyecto no se quede en las capas de project management para que nos entendamos sino que totalmente de acuerdo tiene que venir de arriba y también tenemos suerte porque claro la junta mi junta mis jefes que yo tengo muchos mis jefes son ingenieros industriales con lo cual ellos también entienden de innovación entienden de tecnología y entienden que en la agenda del día sí o sí tiene que pasar por aquí entonces para mí es muy fácil también como viene de arriba trasladarlo a mis equipos a nivel directivo y al resto de la organización perfecto Susana Marta creo que podemos dejarlo aquí buen resumen es uno conseguir la involucración de los perfiles directivos de la empresa con la que te vayas a integrar y la otra también es facilitar el trabajo a alguno de los roles existentes para que sea un proyecto complementario no sustitutivo entonces yo creo que eso es una buena una buena base sobre la cual construir una empresa Insurtech que pueda presentarse a Axel Grow y eventualmente acabar trabajando con Mutuals Engineers así que muchas gracias a las dos Alex yo solo quiero decir una cosa para terminar es que me gustaría decirle a las empresas que no son muy grandes que son pymes que se atrevan a hacer innovación porque a través de a través de estas de estos acuerdos con startups pueden entrar en hubs pueden entrar en diferentes ámbitos de emprendedores y pueden empezar a buscar porque no es tan complicado no necesitas una gran cantidad de dinero para poder hacer esto sencillamente es tener ideas buenas relaciones y encontrar el producto el servicio de esa startup es decir yo les animaría aunque sea aunque se digan yo soy muy pequeño no yo creo que no es un tema de tamaño es un tema de querer es básicamente esto es lo que quería mentalidad perfecto pues muchísimas gracias a las dos Susana y Marta y que tengáis muy buena semana muchísimas gracias encantada gracias Alex